Saludos buenas y sean bienvenidos a su canal TXView Bueno en el video de hoy te voy a enseñar todos los trucos que he recibido o que he visto a lo largo de la abierta de Android 12 Hasta la versión instable que yo tengo en un Pixel 3XL El primer celular o los primeros celulares en recibir Android 12 serán los Pixels Bueno lo primero que vamos a ver en Android 12 es el uso de la privacidad Cuando estemos usando el micrófono o la cámara o la ubicación aparecerá un tono como este en la esquina superior derecha Por ejemplo vamos a entrar a la cámara No tan simple como la cámara Vamos a desbloquear esto y veamos aquí abajo que están usando Algo que es el representante de la privacidad en estos momentos Porque decimos que los teléfonos no se escuchan Al pasar esto llegamos al segundo o tercero más o menos No me recuerdo muy bien El segundo Al segundo truco que podemos hacer El segundo truco es desactivar el acceso al micrófono, a la cámara y a la ubicación Al desactivar esto Como por ejemplo voy a desactivar la cámara El uso de la cámara Vamos a desactivar el uso de la cámara Por ejemplo lo desactivo Luego entra la notificación a la cosa Y lo desactivo por ejemplo Que hago lo desactivo Y ninguna aplicación por ejemplo cámara no puede acceder a ella Quieres desbloquear la cámara del dispositivo Ninguna aplicación puede acceder a ella Por ejemplo vamos a buscar en Whatsapp A él no parece Me permite acceder a la cámara Ninguna aplicación puede acceder a ella Así también podemos hacer con el micrófono Y muchas cosas más Otra cosa que es el Material You El Material You Es que los ajustes como estos Y los colores se adaptan a tu fondo en pantalla Los colores que estos representen Como por ejemplo Vamos a entrar a los fondos en pantalla Vamos a cambiarlo ¿Qué pasa con esto? Antes de cambiarlo Debemos saber esto Los colores básicos van a estar ahí Pero debemos entrar a los colores de fondos Los dos colores van a cambiar conforme al color de fondo de pantalla Vamos a cambiarlo Vemos esto de aquí Vamos a cambiarlo por un tono verde por ejemplo Vamos a aceptarlo Y vemos como todo cambia Aquí mismo cambió Era otro tono que había aquí Y mira como cambió Vienen como cambió todo esto ¿Qué pasa? Vamos a entrar de nuevo aquí Y cuando cambiamos esto Esto de aquí cambió Va a presentar los cuatro colores principales de estos Esto de aquí El segundo de aquí Viene como cambio de un tono De un verde neón Ojalá así decirlo A un tono verde más tenue El otro a un azul Que es mucho mejor Y otro a un tono más claro Y esto también se ve reflejado aquí en la pantalla Y los tonos en estos se ven más azules Otra cosa es los iconos temáticos Los iconos temáticos Si lo activamos Las aplicaciones de Google Van a cambiar su color Conforme al fondo de pantalla Se va a adaptar a esta Otra cosa es los widgets Vamos a entrar a los widgets Tienen el log Por ejemplo Que fue lo más radical De Android 12 Y vamos a poner por ejemplo este Tenemos el primero ¿Qué pasa con estos widgets? Estos widgets van a cambiar de color también Dependiendo de la posición Que esté en la pantalla Y ese color va a cambiar dependiendo Mira como cambió Acabió a verde Ahí Ahí esto tiene que cambiar Otra cosa es El modo una sola mano El modo una sola mano Se activa hacia abajo Lo activamos desde aquí Activamos En vez de salir De darle hacia arriba Le damos de arriba Hacia abajo Así Y aquí cambia Ese es un ajuste Otra cosa que me gustó bastante De Android 12 Fue esto Mostrar Vamos a escotear la cámara Para seguir usando Es esto Podemos entrar por ejemplo A una foto Tenemos una foto ahí Y podemos hacer esto Podemos presionar Aparece el icono de guardarla Y lo podemos guardar Pero también podemos Podemos presionarla Y guardarla Pero eso no se queda aquí Vamos a entrar Podemos guardarla De si hay Como por ejemplo Podemos entrar A ese código A un código que sea mejor A lo que sea mucho mejor Que para que el sistema Sea más fácil De detectarlo Porque salió de prueba Vamos a buscar Tengo uno por aquí Este de aquí por ejemplo Esa es una foto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a dejar presionado Y vamos a seleccionar todo Y eso es una foto Y podemos copiar esto Algo que me sacaré Es que eso que se ve azul Va a cambiar también Con el material You Tengo un tono azul Por esto Todo esto va a aparecer Así que vamos a copiar ese fondo Como podemos ver Esto es una foto Una foto plana Y esa foto plana Detectó el texto Y lo pegó Es lo mismo Eso lo hice En un video anterior Para probar Como por ejemplo Vamos a entrar A Google Y vamos a buscar Voy a buscar Frutas Frutas Y también Las imágenes Las podemos guardar así Porque hay imágenes En Google Que a veces Uno no quiere descargar Si presionamos A ver Presionamos Y guardar Y presionamos Y también compartir Vamos a compartir Esas imágenes De frutas A Whatsapp Documentos Y se fue ahí Ahí está Pero también podemos Buscar Textos Y copiarlo también Desde Google Podemos copiar Muchas cosas Como por ejemplo Vamos a esperar Que esto Vamos a ver No detectó El texto Porque es un error También que presenta Como tal Porque es algo De prueba Cuando son imágenes Planas Que ellos no pueden Detectar el texto Como tal Ellos no No pueden hacerlo Como podemos ver Aquí Todo eso Nos parece aquí Pero cuando entramos A los ajustes Se ven mucho mejor En Android 12 Aquí podemos Sobre esto Y esto ha cambiado Bastante Aquí también Podemos Quitar Lo que es La ubicación Y apagar Por aquí Apagar por aquí Y también Entrar ajustes Enseguida Bueno Si llegas A esa parte Del video Gracias por el video Aunque Falta algo Se me olvidaba Los widgets Los widgets También Fueron explicados Y este Fue renovado Totalmente Estos fueron Los mejores Que más le gustó A esta Al cambiarlo También Como había explicado Este cambia Al cambiar La oposición Cambia Su color Con aquí Más de material Y Hasta aquí El video De hoy Por ver el video Y comparte Tengo que ver el video Tengo que ver el video Tengo que ver el video